¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack. Esperaste a pasar la maravilla y estamos nuevamente en The Brawl Cat. Bien, aquí tengo tres cápsulas todavía, pero estamos en el Epic Fest. Pero no sé si agarrar los tickets. Mejor vamos aquí. En esta sí vamos a intentar diez veces. Ok, Cash, vamos a tradearlo. Vida, igual, vamos. Ya casi tenemos un ticket completo. Ok, Titan Cat. Vamos a usarlo para subir el nivel un poquito. Ok, Study. Ese sí lo necesitamos para obtener más experiencia. Ya lo tenemos, creo, al nivel máximo. Vida, otra vez. Bien, ya tenemos un ticket raro. Oh, Pony Vaca. Vamos a usarlo, sí o sí. Ya casi es nivel 40. Eficiencia. Pero bueno, a ver qué me están dando para tickets. Ok, Titan Cat. Que es el E-R-Serve. E-R-Serve Cat. Ok, Axe Cat. Ese también lo tenemos ahí. Lo utilizo en otro equipo que tengo. Entonces no hay tanto problema. Y vamos a hacerlo tres veces, que son las que faltan. Lo que quiero son los otros dos, que todavía me faltan para poder evolucionar. Wow, eso está bien. Nivel máximo. Ok, pues... Ok, pues... ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, cambié por experiencia. Y Bear Cat. Tiene falta la de Dragon Cat y el otro. Vamos acá, porque tenía un Lucky. Esos pequeñitos, ¿no? Ah, bueno. Así es como obtengo experiencia, amigos. Y... Estoy en una... ¿Cómo se llama? Tengo aquí... A mi Uber. Y ya tengo para... Ah, no, me faltan tres para... Esto. Y para este... Ya lo puedo evolucionar, porque... Está, pero... Porque ya tengo... Dos de estas de las Epic. Pero no sé. Yo creo que poco a poco voy a irlas guardando. Porque, por ejemplo, también para... Mis super raros... Este ya lo podría evolucionar. Ah, pues vamos. Es... Tata Gata Cat. Ya evolucionó es un raro y ahora va un super raro. Chains. Tata Gata Cat. Vamos a... De por sí lo ocupo bastante, entonces... Está bastante bien. Y aparte... Bueno, así me quito algo de experiencia. Vamos a ver el menú. La guía de Pune. Está en... Super raro, ¿no? Aquí está. Primero era... Body... Sat... Pacat. Luego... Avalokites Bar. No, va cambiando. Y aquí cambia una cosa. Oye, que indica... Ok. Reduce el ataque de los enemigos flotantes. Compasión... Oh, genial. Pero es que... Mudar... Ah, ok. Interesante, interesante. Ya lo tenemos, entonces no lo tenemos que equipar. Y, pues, por ejemplo, vamos a seguir aquí. En este, pues, estoy haciendo, pero, por ejemplo... En este último de leyendo no me dejan porque no he terminado. Entonces, Future... Y Western Street me falta, también. Aquí he hecho algunos. Que he podido pasar. Y este, por ejemplo, Growing Red y Growing Green, que son para obtener. Por ejemplo, contra estos. Ya lo he hecho. Aunque es modo insano. Lo he hecho poco a poco, amigos. Y vamos aquí, Western Street. Poco a poco. Y Cowboy Heaven. Vamos, rápido. No sé cuánto cuesta y sigue costando lo mismo. Pero quiero ver qué tan buena... Qué tan bueno es. O sea, ahora va a hacer reducción de daño a los enemigos flotantes. Eso es bueno. Ahí va. Se ve menos grande que lo que... Me acuerdo qué es, normalmente. Pero vamos a ver. ¿Cuánto será con las manos? Ahora con una pata. Dos. ¿Cuántos golpes necesitaría? Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Cinco para derrotar a un cerdo, pero... Aquí, pues, él no es bueno contra los rojos, lógicamente. Me gustaría probar contra enemigos. O sea, el pato es normal, ¿no? O si es enemigo... ...retante. No, no flotes, es un pato. Aunque sí tiene algo de resistencia, ¿eh? No creo que lo estén haciendo tantísimo daño. ¿Va bien? Eh, está bien, está bien, poco a poco. Ya en la siguiente... Ya en la siguiente... Ok, ya lo... Ya lo... Ya lo he hecho, está. Interesante, por eso me gusta en el equipo por el... ...la resistencia y el daño que va teniendo. Pero no sé si... ...posteriormente lo sigo usando. Aquí ya tengo. Ok. El EVA sí es muy, muy bueno, ¿eh? La verdad, contra... ...me ayudó a pasar el otro. A ver, espérenme, voy a estornudar, amigos. Ah, siempre tápense. Ay, ¿por qué si no? Pero este sí me ayudó mucho. Contra... ...para hacer los otros. Terminarle el... ...growing red y el... ...growing, este... ...el green. Me falta todavía el red. El purple es el que menos puedo. Que son los moraditos, que son los... ...de que son los enemigos black y zombies. Es medio complicado. Que ahorita no sé quién cambiar. Y... Yo creo que cambiaría al... ...pony de la isla, porque... ...sí me gusta. Ok, empezamos. Hasta allá, para que sean... Vamos, ahí están las patas. Para quienes les gusten las patas, ahí está... ...un pony para ustedes. Ah, pues yo también me gustan mucho las patas. Pues ahí hay un pony con patas. Que... ...sá con la pata. Listo. Eh... ...ladrillo. Vamos a tratar de hacerlo entonces más rápido. Nada será para... ...ver cómo... ...cómo iba... ...ese... ...ese tipo de pony. Vamos. Ok, ok, ok. Esto ya... ...no está bonito. Vamos a sacar, vamos a sacar. Es flotante, ¿verdad? Ah, rayos. Me había gustado... ...que se enfrentara a él. Me había gustado también... ...al Luga... ...este... ...evolucionarlo. Pero... ...no sé, no sé. Dicen que... ...es mucho mejor en su verdadera forma. Y pues sí les creo, pero... ...a ver... ...tampoco si con patas. Ok, sí les está bajando... ...lo que es el... ...el daño de ataque que hacen. Más... ...yo creo que también por culpa del otro vato... ...lo va bien. Perfecto. Siempre los viejos y confiables. Es que me está costando... ...desprenderme de lo que es el mecha. Por... ...por lo que ayuda. Bueno, ahí le va. Para que no... ...quien no entiende. Ah, un gran... Y vamos a... ...Macaroni Tau. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ahí... ...hay un... ...un hipopótamo... ...de metal. Eso no me agrada mucho. Pero bueno. Toma. Perro. Del mal. Por lo menos contra los... ...¿cómo se llaman? Esos son los gorilas. Está babi. Prócticamente pues... ...con el hipopótamo, ¿no? Porque... ...para ellos necesitamos golpe crítico... ...o pues... ...muchos golpes a la vez. Lo cual este no hace. Pero sí es rápido, ¿eh? En... ...en lo suyo. Vamos a empezar. A enviar cositas... ...que puedan ayudar bastante. Porque no quiero... ...cargarme tanto. Luego se hacen un poco larguitos los episodios. Y pues en un par el cat... ...eso no es bueno. Es que aparte que... ...le va a pegar en área, me gusta. Vamos, vamos. Vamos a vencer rápido. Hacer esto para que... ...se haga un poco para atrás. Quedamos más tiempo de... ...estar y no sé. Tendrán tantísimo. Ahí está. Este. Y ya tenemos a todo el... ...todo el flip. Cada vez voy a tener unos ponios... ...un poquito más fuertes. Afortunadamente. Oh, genial. Pluma. Vamos a la guía del pony. Y pues, ¿qué les diré, amigos? De su verdadera forma. Se aumenta una cosilla. Eso sí. Y pues el ataque no es lo que más me guste. Pero, o sea, está interesante. Y aparte es uno de los ponios... ...que más me ha gustado desde que... ...desde que pues lo tengo. Más que nada porque no tarda tanto en hacer... ...daño y hace un buen daño. Y generalmente a veces tengo problemas... ...con ese tipo de amigos. Me gustaría más con que puedan contra Ángeles. Pero lo tanto está bien. Y pues bueno, amigos. Espero les haya gustado el cap de hoy. Yo soy Jack. No olviden like, compartir, suscribirse. Y después si es que les gustó. Deben comentar que lo que más me gusta. Y bueno, amigos. Que estén maravillos. Adiós. 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 Adiós.